Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo. Despasa mi alma. Yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza, y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día, 19 de agosto. Sábado de la decimonovena semana del tiempo ordinario. En acción de gracias, haz anexpedito por favor recibido. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de su santidad el Papa Francisco. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de los hermanos que han partido a la eternidad. En su cuarto día de novenario, Elisa Bravo de Cañizales. Tercer día de novenario, Maura Genoveva Villarreal y José Gregorio Araujo. Luis Ramón Escalante Pérez, José Argenis Hernández Guillén, María de la Trinidad Nieto de Zambrano y Jesús Alfredo Zambrano Nieto. Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y oramos por todos los educadores. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María de la Trinidad Nieto de la Trinidad Nieto de la Trinidad Nieto. Ven con nosotros al caminar. Santa María de la Trinidad Nieto. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor, que dirige nuestros corazones para que habemos a Dios esté con todos ustedes y con tu espíritu hoy, sábado, dirigimos nuestra mirada a María Santísima, nuestra madre También saludamos a todos los hermanos eudistas Hoy es la memoria libre de San Juan Eudes y agradecemos su impronta y cómo marcaron la vida de la Iglesia Merideña en la atención del seminario Agradecemos pues todo su servicio y esos grandes hombres que marcaron la historia de Mérida como el siervo de Dios Monseñor Miguel Antonio Salas el hermano Evaristo Jerez y que todavía está con nosotros el Padre Juan María Biagney Pedimos al buen Dios que los eudistas sigan siendo un testimonio de servicio generoso y de entrega en el amor del Señor y yo sé que San Juan Eudes no va a pelear porque le dediquemos la misa a la Virgen porque era devoto de María a muerte pues este amor a María es lo que queremos reflejar el día de hoy recordando que Purísima debía ser la madre de nuestro Señor por eso para celebrarla a ella hemos de reconocer nuestro pecado pedimos perdón al Señor tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia ten piedad ten piedad ten piedad Señor ten piedad tú que no has venido a condenar sino a perdonar ten piedad Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos fortalece Dios misericordioso nuestra debilidad para que todos los que ahora recordamos con veneración a la Santa Madre de Dios podamos por su intercesión y ayuda levantarnos de nuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Josué En aquellos días habló Josué al pueblo y le dijo Teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Eufrates y en Egipto y sirvan al Señor Pero si no les agrada servir al Señor digan aquí y ahora a quien quieren servir a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan en cuanto a mí toca mi familia y yo serviremos al Señor El pueblo respondió lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses porque el Señor es nuestro Dios Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto el que hizo ante nosotros grandes prodigios nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos expulsó a todos los que habitaban el país al que llegamos Así pues también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios Entonces Josué le dijo al pueblo No creo que ustedes puedan servir al Señor porque es un Dios santo y celoso que no perdonará sus rebeldías y pecados Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho lo abandonan para servir a dioses extranjeros Él los castigará y acabará con todos ustedes El pueblo le respondió a Josué No nos sucederá lo que tú dices porque ciertamente serviremos al Señor Josué le dijo al pueblo Ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor Respondieron ellos Somos testigos Josué les dijo entonces Apártense pues de los dioses extranjeros que tienen en este momento y vuelvan su corazón al Señor Dios de Israel El pueblo respondió a Josué Serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a este mandamiento sin normas en Siquem Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor Josué le dijo a todo el pueblo Esta piedra será testigo pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho Ella será testigo contra ustedes cuando quieran renegar del Señor su Dios Por fin Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa Algún tiempo después murió Josué hijo de Nun y siervo del Señor a la edad de 110 años Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Protégeme Dios mío pues eres mi refugio Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en Sus manos El Señor es nuestro Dios Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi lado jamás tropezaré El Señor es nuestro Dios Enséñame el camino de la vida Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti El Señor es nuestro Dios Aleluya 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 Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel día le presentaron unos niños a Jesús para que le impusieran las manos y orase por ellos Los discípulos regañaron a la gente pero Jesús le dijo Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos Después les impuso las manos y continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan aquí y ahora a quien quieres servir le dice Josué a su pueblo Es una sentencia firme pero hermosa Seguimos con el capítulo veinticuatro del libro Josué Ya estamos despidiéndonos también de Josué Pero es bellísimo porque él le está diciendo que tiene que servir al Señor con sinceridad de corazón Y esto a mí me llama poderosamente la atención porque yo siento que a veces nosotros servimos al Señor con una teoría del cumplimiento y una teoría del cumplimiento a mi juicio espantosa A mí me sigue perturbando que hagamos las cosas porque tengo que hacerlas ¿Por qué harás el rosario? porque tengo que rezar todos los días No Si no tengo que rezar pues yo tengo que rezar porque disfruto el rosario porque me encuentro con el Señor porque entiendo que es una práctica hermosa de piedad pero las cosas simplemente porque hay que hacerlas y ya pierden todo sentido Por eso él les dice ¿Ustedes a quién quieren servir? ¿A los dioses de sus antepasados o al Señor nuestro Dios? Y ellos afirman que quieren ser fieles al Señor Y él le dice Yo no creo que ustedes puedan ser fieles porque Dios es un Dios santo y celoso Él no perdonará sus rebeldías y sus pecados Y ellos afirmaron no nos sucederá como le sucedió a nuestros primeros padres o como tú dices que nos sucederá Somos testigos Y eso es bellísimo porque ellos se comprometen a ser testigos del Señor O lo que es lo mismo a ser sus representantes en la tierra Él le dijo Aparte se puede los dioses extranjeros y vuelvan su corazón al Señor Hoy nos dice a nosotros Apártense de tantas cosas que los separa de Dios Apártense del placer del dinero del poder de la necesidad del reconocimiento Apartémonos hasta del celular que ya está ocupando un espacio tan importante en nuestras propias vidas En estos días y esto es un chisme personal me di cuenta que el teléfono celular tiene un resumen donde dice ¿Cuántas horas usó uno el teléfono a la semana y en qué programas lo usó? Y me llamó poderosamente la atención porque me enteré por una notificación donde me decía que esta semana yo había usado el teléfono la mitad del tiempo de la semana anterior Yo no me había percatado de que eso lo podía hacer uno en el teléfono Pero fíjense que hasta el teléfono estaba preocupado porque yo no le estaba parando ya mucho y así nos entregamos Búsquenle sus teléfonos si pueden hacer eso para que vean que en un día usted estuvo 23 horas en el teléfono por ejemplo y entonces revisaremos realmente donde está nuestra fidelidad o en el televisor o en la computadora o en el carro hay gente que quiere más el carro que su propia familia o la moto o la bicicleta Entonces yo creo que nos toca aprender a separarnos de todo lo que hemos endiozado en nuestra vida de todo lo que hemos endiozado en nuestra vida Bueno, hoy la palabra nos cuenta que José muere José muere de 110 años Vamos ahora a seguir con nuestro camino de salvación Pero volviendo al principio de la palabra de hoy yo creo que como católicos tenemos una regla de cumplimiento muy vana Entonces tengo que bautizar al niño ¿Para qué? Para salir de eso Casi que es mejor que no lo bautice Porque si no ha comprendido que es el sacramento que le abre las puertas a la salvación en que lo incorpora a la iglesia O la gente que me dice Padre Si llego a misa a tal hora vale Ahí me provoca a agarrar el misal y tirárselo por la cabeza Porque es que no se trata de que valga para cumplir la regla Se trata de que tú estés allí con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma Ahora si tú me preguntas ¿Es acertado llegar a mitad de misa? No Lo propio es que llegue 10, 15 minutos antes vayas al Santísimo dispongas tu corazón Pero no es un tema de que vale o no vale Es un tema de que por amor es de responder al amor del Señor Pues hagamos esa tareita bonita Descubramos el amor del Señor y seamos capaces de comprometernos a Él Y eso lo podemos hacer solo si entendemos que el Señor es nuestro Dios Hoy Él pone una piedra de testigo allá en Mambré Nosotros tenemos a Jesús en el Santísimo Pues Él con todo su cuerpo con toda su alma y toda su dignidad es el mejor testigo de lo que estamos haciendo nosotros con nuestra propia vida Pero el Evangelio de hoy Este siempre es complicado de conversar porque hemos hecho una visión muy poética de este Evangelio Dejen que los niños vengan ¡Ay, tan lindos que como niños! Miren Es triste reconocer que la realidad de los niños en el pueblo judío era muy dura La cantidad de niños botados en la calle La cantidad de niños que morían al borde del camino Los niños eran despreciados eran parte de esa cosa en la sociedad que no valía ¿Y por qué? Porque la tradición decía que hasta que el papá no tomara al niño en sus brazos no era reconocido Y si una mamá tenía una niña y el papá no la agarraba no era hija de él y por tanto no tenía que estar en casa ¿Cuántos niños en la calle? Y entonces los niños se convertían en un estorbo a la sociedad porque andaban pidiendo comida andaban buscando y se les volvieron en un estorbo Y entonces cuando Jesús nos dice dejen que los niños se acerquen a mí no les impidan no estamos hablando de los tiernos y dulces niños bañaditos que vienen a misa Estamos hablando de los descartados de los desechados de los que no eran nadie para la sociedad Esos son los que tienen que ir al Señor Esos son los que el Señor le dicen dejen que se acerquen porque de ellos es el reino de los cielos y les imponía las manos Nosotros tenemos que procurar ser como niños y ser como niños es no depender de tantas cosas materiales entregarnos vivir con entusiasmo y con alegría y saber que el abrazo del Señor nos basta Dejar que los niños vengan a mí supone no sólo una invitación a los niños sino una invitación a que llegue a él todo el que se sienta rechazado vulnerado o maltratado Bien lo dijo el Papa Francisco En la Iglesia caben todos pero no cabe todo Esa expresión hermosísima donde dejó claro que aunque tenemos posturas definitivas en muchos temas Dios odia el pecado pero no al pecador Al pecador lo recibimos con alegría para ayudarlo a descubrir caminos de fe de esperanza y de santidad Y esto cuadra hermosamente con esta memoria de la Santísima Virgen María Porque fijar nuestra mirada en María supone reconocer a la que es purísima a la que es llena de gracia a la que es toda bondad y hermosura y en ella en su graciosa belleza encontrar el amor del Señor Pidámosle pues a María que nos ayude a nosotros a tener la verdadera pureza del corazón Pidámosle a María la reina del cielo que cultive en cada uno de nosotros la verdad la justicia y la caridad y pidámosle que como buena madre interceda por nuestras necesidades que así sea Amén Unidos a María llenos de confianza en el amor de Dios oremos diciendo escúchanos Padre escúchanos Padre por la iglesia entera llamada a ser como María portadora del amor y la vida de Jesucristo para el mundo roguemos al Señor escúchanos Padre por todos los pueblos de la tierra por la paz y la justicia por el crecimiento del espíritu generoso y solidario roguemos al Señor escúchanos Padre por todos los que sufren entre nosotros y en cualquier lugar del mundo por los pobres y los enfermos por los que viven en la soledad por los que son víctimas del afán del dominio de los demás hombres roguemos al Señor escúchanos Padre por todos los que han muerto especialmente por los que hemos conocido y querido roguemos al Señor escúchanos Padre por nosotros por nuestras familias por nuestra comunidad eclesial por nuestros amigos por nuestros vecinos por nuestros compañeros de trabajo roguemos al Señor escúchanos Padre ponemos en las manos del Señor todas nuestras intenciones y nuestras necesidades roguemos al Señor escúchanos Padre Dios Padre nuestro tú nos has dado en María un modelo de fidelidad al Evangelio y una luz de esperanza en el camino hacia ti escucha nuestra oración y haz que como ella te amemos siempre de todo corazón y amemos también muy de verdad a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más esta entrega de nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para cumplir su misión hoy quedan sobre el altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para vivir en tu amor como lo hizo María la siempre esclava de Dios virgen humilde y sencilla llena de gracia y amor como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para cumplir su misión oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos Señor que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en doblación viva y continua por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte en esta memoria la Virgen María porque al aceptar ella a tu unigénito en su corazón inmaculado mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz a Cristo preparó el nacimiento a la iglesia porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo porque aludirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador se convirtió en un modelo de la iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa a los cielos sigue mostrando su amor y protección a la iglesia que peregrina hacia la vida eterna hasta que venga el Señor lleno de gloria por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el cual el cual no de la fe de la fe de la fe de la fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen, el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Elisandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevo a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de cuantos encomendamos en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos lo ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que lleves y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, intercambiamos un signo de reconciliación. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! Danos la paz Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Cuántas veces, siendo niño, te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo fui olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro del amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Oremos, ya que participamos de la redención eterna. Te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la madre de tu hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, pues, celebrando a la Santa Madre de Dios, nuevamente saludamos a los padres eudistas. Pedimos al Señor de la vida, pues, que mañana, domingo, todos nos podamos congregar en nuestros templos parroquiales. Agradecer su presencia en la distancia en esta Eucaristía. A través de Radio Sensación, de nuestros grupos de WhatsApp y de nuestro canal de Telegram, Santa Misa. También nos pueden seguir en la plataforma de YouTube de Radio Sensación. Gracias por seguirnos acompañando. Recuerden, nueve de septiembre, diez de la mañana, Santa Iglesia Catedral, la despedida de Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, ahora, obispo electo de Punto Fijo. Aparte, pues, en sus agendas, para que puedan acompañar a Monseñor Luis Enrique. Mañana, domingo, repito, todos a nuestros templos parroquiales. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A ser testigos del amor del Señor, y amando a María, su madre, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Dulce madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges, y ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Las gracias yo te doy por ser tan bueno, te adoro y te amo, mi Señor. Con el presbítero, Leonardo Arcángel Angulo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que Tú eras mi amigo. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor.